Se siguen reuniendo los días correspondientes que es lunes y martes con los concejales que están todavía hasta que esté la preparatoria nueva porque seguramente antes de fin de año vamos a tener alguna extraordinaria donde algún tema que quedó pendiente en algún despacho, algo por el estilo o alguna, inclusive alguna licencia de la intendenta que necesite para el periodo de enero o febrero ya dejarla aprobada. Así que seguramente una extraordinaria vamos a tener. En este momento lo primero que vamos a tener va a ser la preparatoria que teóricamente sería el 10 de diciembre pero también dependemos a veces del Ejecutivo porque necesitamos que las autoridades también estén presentes porque es un evento aunque en este momento no se elige el intendente y son legislativas y el recambio es de concejales necesitamos que también esté la parte ejecutiva para darle otro marco a la institucional. Así que no sé si en principio será en la semana del 10 o luego o después del 15 pero en esa fecha yo calculo que más que seguro va a ser entre el 17 y el 19 la sesión preparatoria de asunción de nuevas autoridades en el Consejo Deliberante. ¿Y en este sentido ya se han acercado o se han reunido con los concejales electos? Sí, como bien se sabe, desde Presidencia no se convoca los nuevos, la convoca el bloque mayoritario, el presidente del bloque, es el que está iniciando las reuniones con los otros sectores políticos. En estos días sé que han tenido una primera charla con concejales de Frente Renovador y con concejales de Frente Progresista. Sé que han estado reunidos y bueno, han iniciado una rueda de charla. Eso no significa que hayan cerrado nada, así que supongo que en el correo de los días antes de la preparatoria más o menos ya quedará definido cómo piensan definir el nuevo Consejo Deliberante. El tema justamente de las autoridades, presidente, te hablo de cómo viene la escala de las autoridades, ¿esto todavía no se decidió? No, no, todavía no se decidió y también es una cuestión política de los bloques que cada uno propondrá, a quién va a elegir el presidente, quién va a ser el secretario y bueno, y los acuerdos que pueda haber entre los distintos bloques, quién ocupará la vicepresidencia, esas cosas son las que recién ahora se empiezan a encaminar como para tener un resultado antes del... Si no hay acuerdo, el día de la preparatoria se vota en la misma sesión preparatoria y bueno, ahí cada uno defiende su parte, pero siempre se llega a través, por lo general, a través de un acuerdo. ¡Gracias!